Hay equipos que te llaman, compañeros que te llaman y bueno, es verdad que por respeto me he quedado un año allí de contrato y de momento es cumplirlo allí y luego ya se verá. El gol te garantiza muchas posibilidades de ascender y bueno, si Las Palmas este año firma un buen delantero que te meta mínimo 10 o 15 goles seguramente tenga más posibilidades de ascender. Si viene Vitolo creo que se va a ganar en competitividad, en un equipo de mucho más calidad y seguramente van a optar a ascender.